Hola chicos que tal yo soy Yaril, el día de hoy les voy a mostrar hacer este calzoncito, miren que bella la combinación de esta blondita así que no voy a perder la oportunidad de hacer un videito para ustedes como bien saben vamos a seguir continuando con los moldes a mano alzada porque me ahorra bastante tiempo y ustedes tienen más videos míos así que voy a sacar el primer molde que es el más grande que es el de la espalda y lo voy a recortar es importante colocar las blonditas hacia el lado derecho de nuestro molde ya que nos va a permitir que esas blondas bonitas queden en nuestro filo y en la parte céntrica vamos a colocar varios alfileres continuamos con nuestro segundo molde al cual vamos a cortarle el exceso que vemos acá vamos a cortar por todos estos lados y vamos a colocar de la misma manera en la tela que nos sobre siempre ahorrando tela chicas en este caso también vamos a colocar los alfileres y ya tenemos listo delantero y espalda así que vamos a pasar por remalla recuerda que si no tienes overlock o remalladora puedes hacer o simular el paso con una zig zag de semi industrial o casera quiero que chequen el detalle de escoger el color adecuado de los hilos se ve muy bonito ¿verdad? ahora tenemos una piecita extra que es para nuestro refuerzo yo lo he sacado ya doblado en una piecita de telita bueno para que se pueda ver mejor entonces la tenemos aquí y yo he agregado un centímetro a cada lado y medio para abajo y medio para arriba y saqué dos muestras aquí tengo voy a sacar uno extra de encaje y así voy a tener tres piecitas pero para esto voy a reservar una de forro y la otra va a ser mi tela principal a la cual tengo que unir estas dos piezas voy a hacerlo con puntada recta alrededor seguimos embolsando la parte delantera voy a colocar mi telita de forro debajo de mi prenda y voy a colocar la que está forradita mirando a mi prenda así derechita recuerda que tiene que chocar encaje con encaje coloco alfileres y voy a pasar a máquina recta pueden reforzarla entre una y dos pasadas pero siempre no pasándose de un centímetro y cuando levantemos nuestro forro y levantemos la otra piecita pequeña de refuerzo ya forrada se van a dar cuenta que la parte delantera quedó embolsada ahora a nuestra parte delantera lo voy a hacer como un churrito para que no se involucre mientras que vaya a coser en los costados y le voy a dar atraque y costura recta de un lado tanto como en el otro extremo siempre haciendo atraques no se olviden al inicio y al finalizar luego al finalizar con la ayuda de unas tijeras vamos a recortar un poco de nuestra costura para que al voltear no se vea tan bultoso las puntitas vamos a unir la parte de la espalda de nuestra trucita o calzoncito y la vamos a colocar encaje con encaje colocamos alfileres y vamos a máquina recta o remalladora cualquiera de las dos en este caso hice recta así como lo ven aquí y también quise reforzar y le coloqué la remalladora así que ya tengo adherida la parte delantera y la espalda me hubiera gustado colocarle color piel a la parte del refuerzo pero ya no tenía pero seguimos entonces colocamos cara con cara nuestro encajecito y vamos a unir por la parte de los costados en este caso la blondita como tiene figurita como que me movió un poquito más en la parte de la espalda entonces simplemente vamos a recordar un poquito estos cachitos y listo vamos a pasar a la remalladora y tenemos unido a la parte de los costados y también recalcar que coinciden las blonditas es muy importante para que se vea estéticamente bien ahora simplemente nos falta la parte de arriba y lo vamos a colocar con un sesgo licrado yo tengo un azulito ya no tenía nude pero también me hubiera encantado que se vea así con nude díganme ustedes si hubiera preferido un nude o está bien así azulito ahora con nuestra máquina casera voy a realizar una puntada en zig zag en el contorno recuerden que es un poco tedioso porque a veces se mueve un poquito nuestro encaje pero con la ayuda de una tijera, con la ayuda de un desarmador o con la ayuda de la piquetera podemos seguir ingresando de a poquitos para finalizar luego lo que voy a hacer yo es cortar el exceso y simplemente calcular dónde va a acabar mi sesgo y lo que voy a hacer es darle un pequeño doblez hacia adentro estirar un poco, colocarlo en su posición y con mucha paciencia pasar en la máquina zig zag recuerda siempre que es muy importante que realices la puntada de seguridad y en este caso también en el zig zag hasta aquí prácticamente sería todo pero dije le falta algo en el centro dije vamos a hacerle un lecito pequeñito con un pedacito de 10 centímetros de cinta satinada simplemente voy a cruzar la mitad coloco un hilo y giro en el centro y automáticamente se me va a armar un lecito corto las puntitas y ya lo tengo listo así que pasé a fijarlo en el centro de mi calzoncito y así es como quedó la verdad es que está súper bello me gustaría leer los comentarios al respecto de este calzoncito en verdad, en verdad me ha gustado como se ve y por aquí les dejo un poquito del ángulo como se ve sobre la piel del maniquí no se olviden de suscribirse a este canal y de activar la campanita de notificación para que les avise youtube a la hora que llega un nuevo vídeo al canal mándenme sus opciones a instagram sus fotitos de los proyectos que les gustaría ver en el canal y con mucho gusto lo haré bye